Música Hola amigos, gracias por informarme a través del Facebook Live de la Prensa Heráltica Hemos llegado ya al miércoles 14 de marzo Mi nombre es Milton Jaco y le invito para que se quede con nosotros Ya que vamos a abordar temáticas bastante significativas ocurridas en El Salvador Entre ellas el aumento en el número de homicidios Ya que este miércoles han muerto al menos 10 personas en diferentes puntos del país Pero vamos a comenzar hablando de información política Y es que el Tribunal Supremo Electoral ha decidido aperturar varios de los paquetes electorales De diferentes municipios de El Salvador Para esclarecer las inconsistencias que se han tenido en el escrutinio definitivo que se realiza en El Circo Con el objetivo de esclarecer la validez de los datos El TSE ha decidido abrir los paquetes electorales correspondientes a Zacatecoluca, San Vicente y El Congo En el caso de la elección municipal en Zacatecoluca El TSE confirmó que se resolverá sobre la validez de los votos impugnados Por otro lado, en las elecciones municipales en El Congo Se revisarán las papeletas de votación para establecer los resultados de la misma Y consignar correctamente los datos Por último, se revisarán los votos válidos en las elecciones departamentales de San Vicente Debido a las inconsistencias en la consignación de los resultados En más información, una familia fue atropellada en Acajutla Mientras esperaban un bus a la orilla de la carretera En este accidente murieron al menos dos personas Cuatro de las cinco personas atropelladas eran miembros de una misma familia El accidente ocurrió sobre el kilómetro 78 en la carretera que va de Acajutla hacia Sonsonate Según las autoridades, un bus de la ruta 278 se encontraba haciendo parada Cuando una rastra lo impactó por atrás Provocando que se pasara llevando a las cinco personas Los fallecidos fueron identificados como María Aida Flores, de 40 años Y Emilio Flores Escobar, de 33 años Este último, esposo de Alicia y Dalia Catalán, de 28 años Quien resultó gravemente lesionada junto a sus hijos Anderson Emilio Catalán, de 5 años Y Axel Flores, de 11 años Y este fue sin duda un miércoles bastante violento Al menos dos triples homicidios se reportaron en diferentes puntos del país El primer triple homicidio se registró en el límite entre los municipios de Tepecoyo y Colón Del Departamento de la Libertad Las víctimas fueron identificadas como Osmin Alfredo Nolasco Sea, de 36 años Y Ernesto Nolasco Sea, de 24 Y Oscar Sea Nolasco, de 20 años El segundo triple fue localizado en la quebrada conocida como El Venado En el caserío Las Piletas, del Cantón San Jacinto, del municipio de Apastepeque Las víctimas fueron identificadas como Job Omaña Palacios, de 47 años Junto a su hijo y sobrino Jerry Damián Omaña, de 18 Y Oscar Rolando Hernández Alvarado Otras cuatro personas, incluyendo a una mujer, fueron asesinadas en San Miguel, Usulután, Tecoluca y Lejapa Y el Barcelona solventó con suma comodidad el partido de vuelta de los octavos de final ante el Chelsea Con una espléndida actuación de Lionel Messi Con dos golazos de Messi y uno más de Dembélé El Barcelona logró su pase a los cuartos de final a costillas de un modesto Chelsea Los catalanes se pusieron rápidamente en ventaja a través de Lionel Messi Que al minuto dos adelantaba al Barça Dembélé se estrenó como goleador del Barcelona Y aprovechó una gran jugada individual de la pulga para marcar el segundo tanto al minuto 20 La cuenta la cerraría el mismo Messi al 63 con un potente tiro de pierna izquierda Que se coló en medio de las piernas del portero de los Blues Así las cosas en el fútbol europeo y específicamente con el Barcelona Que ya se encuentra en los cuartos de final de la UEFA Champions League De esta manera ponemos punto y final al informativo de noticias LPG correspondiente a este miércoles Lo invito para que siga informándose con la prensa gráfica y Fátima Membreño Que trae noticias de suma importancia ocurridas en el oriente del país Hasta la próxima Música 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 Música